El agua es sin olora, incolora e insípida. Incluso el agua bendita, eso nos lo enseñan desde la primaria. Pero un sacerdote del poblado de Lagos de Nigeria parece no haber aprendido muy bien la lección, pues durante una ceremonia religiosa confundió el líquido vital con gasolina y causó un fatal accidente en el que murieron 6 personas. Resulta que el religioso tenía a la mano un contenedor con gasolina que al parecer creía que era agua bendita, pues dentro de un ritual religioso de sanación que llevaba a cabo con un fiel, roció a este con la sustancia flanamable que segundos más tarde reaccionó al fuego de una vela que estaba cerca, explicó Ibrahim Fariloye, miembro de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria. Ambos involucrados resultaron envueltos en llamas. El sacerdote fue trasladado al hospital con heridas graves y el segundo perdió la vida en el lugar a causa del fuego.